Hola, hoy les traigo este maquillaje super rápido y sencillo y puede ser para todos los días Bueno, comencemos Aplicamos una base, en este caso estoy usando esta, no es ligera pero si logra una cobertura muy buena A mi me gusta, en lo personal Con una mofeta como la que estoy utilizando, esto vamos a poner y la vamos a esparcir Por todo el rostro Traten de que se adhiera bien a la piel, así será mucho más bonito Esparcimos, esparcimos, esparcimos bien En todas esas partes que queremos cubrir imperfecciones Hasta en los párpados, pasen todo eso por todo el rostro para que quede bien Así como lo ven Ahora colocamos un polvo En este caso estoy usando uno traslúcido y compacto Este Traten de que sea una brocha grande la que utilizan para poner el polvo así sea más fácil la aplicación y más rápido Ahora con un lápiz negro vamos a delinear la línea de agua Esto es sencillo, esto yo creo que es algo que todas deben saber hacer Delineamos la línea de agua Bien En la parte de arriba también Esto va a ser un efecto de... Ay me manché, disculpe Va a parecer, va a dar un efecto que apareciera y fuera más restante Cuando pongamos más cara Vamos a peinar las cejas Con un cepillito como el que ven Y luego vamos a pintarlas Vamos a remarcarlas Solo a su forma No vamos a inventar cosas locas ahí Seguimos nuestra forma y vamos a pintarlas con un chocolate O con un marrón oscuro Bueno, vendré haciendo lo mismo Pero negro no Porque es muy fuerte Y este es el marco de nuestro rostro Y tiene que verse bien Disculpen por la forma Es que se ve ahí Pero es que como Cuando estaba grabando No me fijé que eso queda así Bueno Pintamos la otra Igual seguimos Su forma No inventamos nada raro Las cejas Con un... Ah, las cejas es muy importante Se deben pintar con Un pincel angular Que es más cómodo Y da El mejor La mejor forma Y si te manchas Valo así Lo puedes limpiar Y así como ven Va quedando Esto Ahora Las peinamos de nuevo Si deseas Ahora El rizador Vamos a crepar Nuestras pestañas Como siempre Se lo he dicho Yo no tengo mucho Así que yo hago Lo que puedo con ello Yo lo hago dos veces Yo creo que está Lo malo No va a ser Lo tonto No se puede No es lo natural Y vamos a colocarle Máscara Pongan sus dos o tres capas Cuanto pongan Para las que tienen Muchas pestañas No es necesario No es necesario Poner tanto Yo pongo Porque no tengo Muchas pestañas Y no va a poner Testañas Pestinas Porque esto es Un día corriente No es una especial Es para salir Un día normal Con el tiempo Colocamos Pestañas Pestañas Una otra También También Vamos a colocar En la parte de abajo Y nuevamente En el hr Que no soy La única La que lo colore Estas clas de cosas Abajo De mis pequeñas Pestañitas Pongo Máscaras Porque yo no Tengo mucha Así que Hago lo que os voy Ahora Remarca El lápiz Negro Y Pasamos Polvo De nuevo El rojo Ahora Colocamos El lipstick En este look El lipstick No tiene cel En general El color que También No puede ser Un rosado Un rojo Un naranja Que sea un suave Claro Y Que sea su preferido Pues Este no tiene Nada de lo que No tiene Miren como Que va Esto Es sencillo Ahora Comenzamos El paso Un poquito De nuevo Recuerden Que estoy muy Acordilante Y es El maquillaje Que queremos Hacer Si vamos Rápido O si Para no Ver luz Que está Decaída Miren Que bonito Se ve Ahora Eliminamos Esas zonas Que queremos Que brille Que atrapen Luz Y bueno Miren como Queda este look Es precioso Super Para todos los días A mi me encanta Puedes variar El lipstick Y super sencillo Espero que les guste Este tutorial Dele like Suscríbanse Y chao Y chao Y chao Y chao